Buenos días, mis niños guapos, mis niñas lindas del aula morada. Espero que todos se encuentren bien. Empecemos un día más dando gracias a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todas las cosas lindas que nos das y te pedimos perdón por aquellas cosas incorrectas que hacemos. Te rogamos que nos cuides y brindes salud a todas las personas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver nuestro calendario, chicos. ¿Qué día es hoy? Si ayer fue domingo que estuvieron en familia, empezamos la semana con lunes. Lunes de luna. Lunes. LL. Con el sonido de la letra L. Muy bien. El lunes. Lunes, ¿qué número? 9. ¿De qué mes? De noviembre del 2020. Muy bien, chicos. ¿Cómo está el día hoy? ¡Uy! Hoy día amaneció soleado en la estación de la primavera. Bien. Nuestro valor justicia. ¿Qué dice la frase para esta semana? Haz solo lo que sea justo. Lo demás vendrá por sí solo. Lo que sea justo. Es justo que ayudes en casa, como esta lámina, donde los niños ayudan a mamá. ¿Ven? Realiza lo justo para todos. ¿De acuerdo? Se reparten deberes en casa. Recuerden que en noviembre estamos recordando los derechos del niño. Tú exiges sus derechos, pero también debes cumplir tus deberes. ¿Verdad? Los adultos también tienen derechos y también tienen que cumplir sus deberes. Los niños tienen derecho a recibir amor de la familia y de la sociedad. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué tenemos para hoy día? Nuestra clase de ciencia y tecnología. Y recuerdo algo muy importante esta semana. Estamos celebrando la Semana de la Vida Animal, chicos. ¿A quién le gustan los animalitos? Ah, vi por aquí a las niñas y a los varones también que levantaron la mano. Bueno, miren, tengo acá una lámina. ¿Qué hay en esta lámina? Animales. Muy bien. ¿Todos los animales son iguales? Dicen que son diferentes. Muy bien. Y díganme, ¿y dónde están estos animalitos de la lámina? ¿Qué dicen? ¿En el mar? Ah, no, no. ¿En dónde? En la selva. Sí, puede ser. ¿Cómo se han dado cuenta? Ah, mis, porque hay unas lianas, hay unos árboles, hay varios animales que los conocen ustedes, ¿verdad? A ver, chicos, pero yo quiero preguntarles algo que también me preguntó mi sobrinito pequeñito de tres años. ¿Dónde viven los animales? ¿En qué lugares pueden vivir los animales? ¿Ustedes saben? A ver, vamos a ver. ¿Qué me dicen? En el agua, mis. ¿Qué más? En los árboles. Ah, por el río, cuando fueron a pasear, dice por ahí, por canta, ¿verdad? Por guaraz, algunos con su familia, cuando han ido de viaje. Bueno, chicos, entonces la clase de hoy día se llama ¡Qué lindos son los animalitos! Y nuestro propósito es dialogaremos sobre los animales para describir uno de ellos. ¿De acuerdo? A ver, entonces, la pregunta era ¿En qué lugares pueden vivir los animalitos? También puedo decir ¿en qué hábitat? ¿Hábitat? Sí, es una palabra nueva. ¿Quién sabe qué significa hábitat? ¿Las niñas? A ver. ¡Su casita! ¡Muy bien! Sí, estamos tibio, tibio. ¿Por acá los varones? ¿Dónde comen? También tibio, tibio. ¡Claro! El hábitat, chicos, es el lugar donde viven los animales porque ahí ellos pueden vivir bien. Pueden vivir, pueden alimentarse, pueden refugiarse. Su hábitat es como ustedes, su casita. El lugar donde ellos pueden cubrir todo lo que necesitan para vivir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver. Ya me dijeron varios lugares. A ver, en el mar, en las rocas, en los árboles. Vamos a ver. ¿Quieren ver conmigo? Ya me han dicho varias hipótesis, chicos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un videíto que he estado investigando por internet. También estuve leyendo unos libros. ¿Recuerdan? Todos los recursos que usamos. ¿Y a quién pueden preguntarle también? ¡Claro! ¡A la familia! Muy bien. Todo eso hecho también yo para poder darles este videíto. A ver si les dice dónde pueden vivir los animales. ¿Qué debemos hacer? Mirar la pantalla, escuchar con atención, estar en silencio. Y bien sentaditos. Los animales pueden vivir en diferentes partes del planeta Tierra. En el agua, en el mar, por ejemplo, como la ballena, el pulpo, el cangrejo, la estrella de mar. También en el río o lagos, como libélulas, mosquitos, patos, peces, sapos, ranas. O en el bosque, como es el caso del oso, el venado, el jabalí, el búho, el zorro, el mapache. O en la selva, como el jaguar, la pantera, los papagayos, los tucanes, los monos. También viven en el desierto, como el camello, las suricatas, el buitre, el armadillo, las serpientes. O en la granja cerca al hombre, como la vaca, el cerdo, el chancho, el burro, la gallina, los conejos. O en zonas muy frías, como el polo norte, así como vive la morsa, la orca, el pingüino. O en la sabana africana, donde hace mucho calor, como el hipopótamo, elefante, león, jirafas. Chicos, ¿qué tal? A ver, las hipótesis que habían planteado. ¿Estaban bien? Sí, ¿verdad? Claro, hay animales que viven en el bosque. También que viven, ¿en dónde? En el mar, que puede ser el río o los lagos. También habían animales que vivían, ¿dónde? Díganme, en el desierto, claro, excelente. ¿Y dónde más? También en la granja, ¿verdad? Los que son domésticos o también en nuestra casa, ¿verdad? ¿Ustedes tienen mascotas? Claro, algunos tienen mascotas. Hay animalitos que pueden vivir cerca, muy cerca del hombre, en nuestra casa, como mascotas, como el gatito, ¿no? Un perrito. ¿Y qué otros lugares pueden vivir los animales? En la selva. ¿Dónde más? En la sabana, dicen las niñas. Y donde hacía mucho frío, pero ellos también pueden vivir en el polo norte, donde hace frío, ¿verdad? O en las cordilleras, donde hace mucho hielo, nos dicen los varones. ¿Cuántos lugares donde pueden vivir los animales? Pero, chico, les cuento. Tenemos que ayudar a cuidar a los animalitos, a cuidar su hábitat. ¿Estará bien que las personas tiren cosas en el mar? ¿Qué pasará con los animalitos del mar? Claro, muy bien, me dicen las niñas que han visto que algunos comen los plásticos, la basura y se mueren, ¿verdad? Igual también en la tierra. ¿Será bueno cortar todos los arbolitos? Los varones dicen que los pajaritos, las aves, se quedarían sin hogar. Tienen razón. Entonces, hay que ayudar a cuidar. Hay que decirle a los adultos que conocen que cuiden el hábitat, el lugar donde viven los animalitos. Por eso es que algunos animalitos, chicos, están en peligro de extinción. Por ejemplo, estos animalitos. Miren, ¿ve? Ay, qué barbaridad, qué pena. Y también, ¿saben por qué? Porque malogran su hábitat. Y además, los humanos, las personas, los cazan porque a algunos les sirve la piel o les sirve de repente lo que ellos producen, ¿de acuerdo? Para sacar su grasa, su piel. El cuero de esos animalitos. Entonces, por eso están en peligro de extinción. Bueno, chicos. Entonces, ya vimos dónde viven los animales. Hemos resuelto nuestra pregunta. Ahora, ¿cuál va a ser tu tarea? Tú vas a elegir el animalito que más te guste de tantos animales que existen en el planeta Tierra. Y vas a hacer un video donde vas a describir a este animalito. ¿De acuerdo? Y también te vas a tomar una foto con el animalito que elegiste para describir. Y lo subes al CIEWEB. Yo, por ejemplo, he elegido aquí el gallito de las rocas. Le he puesto el título. Tú también lo pones. Y una foto grande. Y te voy a contar que el gallito de las rocas es un ave original, oriunda del Perú. Y se distingue porque tiene un plumaje negro muy hermoso y también plumas de color anaranjado. ¿Qué lo distingue de las otras aves? Que el gallito de las rocas tiene una cresta, una cresta formada por plumas encima de su cabecita. Que come el gallito de las rocas, come granos, come semillas. ¿Dónde vive? Le encantan los bosques húmedos. Y vive en los bosques cerca del río Amazonas. O sea, en la selva. ¿Vieron? Describí a mi animalito. Igual van a hacer ustedes su video donde hablen con claridad, en voz alta, moviendo su cuerpo, mostrando su imagen. Recuerden colocar el nombre de su animalito. Entonces, me envíe su video y tu foto. Nos vemos, chicos. Recuerden lavarse las manos y protegerse con mascarilla si es necesario.